Bienvenidas a The Fashion Corner una semana más. Hoy tengo una invitada súper especial, Blanca Soler está aquí conmigo y me hace mucha ilusión que hayas venido. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de venir. ¿Estás contenta de haber venido hoy a este plan tan random? Me encanta, me parece un planazo. Me parece plan perfecto para un lunes. Plan perfecto para un lunes, que estamos grabando un lunes que yo nunca grabo lunes y digo, va, por Blanca que hoy puede, hoy grabo lunes. No, no, pero yo creo que os va a gustar mucho esta entrevista porque, bueno, nos vamos a... Muchos de vosotros supongo que ya la conoceréis a Blanca o que la habéis visto en redes sociales, en Instagram, en TikTok y ya sabréis quién es, pero bueno, para contaros su historia y para contaros también todo su background y su experiencia en el mundo de la moda. Bueno, entonces, primero de todo, a ver, te tienes que presentar. ¿Qué es la pregunta más difícil siempre? Claro, vale, pues... ¿Por dónde empiezo, no? Pues sí, soy Blanca, tengo 20 años, vivo en Barcelona actualmente. En principio me mudo a Nueva York en un par de meses. Es verdad, me lo dijiste. Sí, con muchas ganas. Qué guay. O sea, luego nunca sé porque siempre me cambian los planes. Ya, ya, la vida de la modelo. Sí, nunca sabes dónde vas a estar. He vivido en París un año y medio y estudio Bellas Artes. ¿Estás estudiando Bellas Artes? Sí, online, por eso. Ah, vale, ¿dónde? En la UOC. Ah, vale, ¿y qué tal? Muy bien, o sea, tienes que ser muy constante y, en plan, como tener mucha determinación porque al final nadie va a estar en clase diciéndote, oye, ponte a tope, en plan, no tienes compañeros que te vayan a presionar, no tienes un plan... El tutor te manda e-mails, pero al final es tu responsabilidad, como ir entregando las cosas, pero... ¿Y cuándo la empezaste? Empecé hace tres años. Vale. Pero, o sea... Bueno, vas cogiendo como asignaturas, ¿no? Sí, voy cogiendo asignaturas, entonces igual tardo cinco o igual tardo tres por si tengo una temporada muy liada de trabajo... Ya, depende de cómo te lo quieras montar. Entonces, pues igual cojo menos asignaturas o decido pues abandonar una y ya la cojo en el siguiente. Entonces yo creo que va a tardar un poco más. O sea, al final yo creo que Bellas Artes es como bastante vocacional, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta. O sea, siempre te ha gustado pintar y te has interesado por... Sí. Es que tampoco te creas que sé mucho de la carrera de Bellas Artes, ¿eh? Entonces... Ya... Explícame un poco, porque voy un poco. Creo que yo te he perdido mucho, ¿eh? En plan... A ver, hago... Es que en... O sea, online es mucha parte también de escribir, entonces tengo asignaturas que sí que son en plan pintura y tal, escultura, y luego pues como especializarte... Vale. Hay fotografía, ahora estoy haciendo fotografía un semestre, bastante chulo, y luego hay en plan historia del arte, literatura... Como la base, ¿no? Sí. Y escritura, como... Que me encanta, me encanta escribir también. Ya, es como todo súper... Es que tienes que ser artista. Es todo... Sinceramente tienes que ser artista para hacer esta carrera. Estoy creativo al final. Claro. Pero... Estás súper metida en el mundo creativo. Me encanta. O sea, también para mí es como una forma de... O sea, es como una vía de escape de ser modelo también. Porque ser modelo es vivir una vida caótica. Sí. Nunca sabes dónde vas a estar. O sea, yo a lo mejor me dicen mañana que me tengo que ir a Milán y tengo que cogerme un avión a las cinco de la mañana, ¿sabes? Ya, es que... Es que cuando he hablado con Blanca me dice, ¡hoy puedo! Claro, porque yo pensaba, sí, hoy puedes, pero quizá estás... O sea, los demás días no puedes, ¿sabes? No, claro. O sea, es... O sea, realmente es así. Yo iba a estar en Londres esta tarde y al final pues me ha surgido un trabajo y pues me tengo que quedar y me voy a Madrid al final. En plan... Nunca... Es muy agobiante el hecho de no saber. Ya, no tienes como una rutina y un equilibrio. Esto no existe, o sea... Y esto te agobia. Sí, obviamente, sí. O sea, echo de menos la rutina. Y nunca sabes, en plan, si te va a surgir un trabajo al día siguiente o dos días más tarde o en dos semanas. Y siempre estás como... Todo está en el aire. En plan, vivo en el aire, ¿sabes? Entonces, pues cuando puedo es en plan, vale, va, hoy puedo, hago esto. Y para mí la carrera es una forma como de tener los pies en la tierra y de decir, vale, tengo esta entrega, me voy a intentar organizar lo máximo que pueda porque de repente igual no trabajo en tres días o cuatro y me estoy en plan en casa, no haciendo nada y digo, bueno, pues estos tres días aprovecho y estudio a tope, por si no me estaría aburriendo. Sí, sí, es que realmente, entonces, si tú tienes que decir a qué te dedicas, o sea, dices soy modelo o es soy modelo y artista. No. No. Soy modelo. Soy artista. Soy artista. Me encantaría poder decir que soy artista, pero no soy artista. Bueno, yo soy modelo y artista. Me encantaría poder decirlo. Es como lo más, realmente. Sería lo más. Sí, sí, es lo más. Sería lo más. Me encantaría. Igual algún día sí, pero ahora mismo no tengo la dedicación hacia el arte para poder decir que soy artista. No, yo creo que esto es una carrera súper a largo plazo, la del artista. Sí. Bueno, y es una carrera, o sea, tengo amigos que sí que son artistas y, o sea, desde que se levantan hasta que se acuestan y están metidos en el arte a tope, en plan, son pintores y, pues, dedican casi todo su día entero a pintar. Y yo, pues, no puedo hacer esto, en plan, yo estoy estudiando Bellas Artes, pero no soy artista. Sí que me gustaría, igual, pues, trabajar en galerías de arte, cuando sea más mayor, ser marchante, esto sí. Porque veo que para ser artista has de como crear un concepto, dedicarle muchas horas, o sea, si soy algo, soy a tope, en plan, ¿no? No, así un poco. Soy todo, soy súper woman. Entonces ahora mismo, no hombre, no, ojalá. Entonces ahora mismo soy modelo. Eres modelo. Modelo y, pues, estudio, a la vez. Yo desde que tenía como siete años le decía a mi madre que quería ser actriz, en plan, siempre he querido ser actriz, pero bueno, al final he acabado siendo modelo. Nunca se sabe. Igual a cabo. Va de la mano bastante, ¿eh? Sí, en plan, no se sabe. Entonces, siempre el mundo de estar detrás de la cámara me ha fascinado. O sea, me encanta. Y había una niña en mi clase, que era niña, típica niña rubia, guapa, ideal, en plan, un espectáculo, niña, pero monísima. Y estaba en mi clase y estaba en mi clase y era modelo desde los ocho años. Y yo me acuerdo desde los ocho años que ella me explicaba y yo le decía a mi madre, mamá, o sea, quiero ser modelo. Yo también quiero, ¿no? En plan, me encanta. Y mi madre, en plan, calla, en plan, no, tú no puedes ser modelo. En plan, no eres una niña rubia con ojos a tu encima. Pero soy morena, igual. Soy morena. No, hombre, no, pero en plan, yo le digo, a ver, soy morena, también hay modelos morena. En plan, ¿qué me cuentas? Nada, mi madre tenía su imagen de cómo tiene que ser una modelo y me decía, en plan, tú, en plan, que olvídate, en plan, que va. Y un día, con diez años, mi madre es interiorista y en una fiesta de interiorismo o lo que sea, conocí a una estilista y le enseñó una foto mía. Y le dijo, en plan, oye, esta es mi hija, tal, está todo el rato dándome por saco que quieres ser modelo. Tú le ves posibilidades. Y la estilista dijo, sí, sí, en plan, prueba, manda su foto a una agencia. Y es lo que hicimos. Mandamos mi foto a una agencia, fui a la agencia, me cogieron y a las... Pero esto a qué edad, más o menos, tenías... A los diez. Oye, a los diez. Sí, sí, sí. En plan, empecé de pequeña, pequeña. Diez años, era modelo infantil. Sí, sí, sí. O sea, literalmente eras modelo infantil. Sí, sí, sí. Todavía es tica niña que ves en plan... Es como los modelos de Dodot, ¿sabes? Que son bebés y es como... Literal. Y es gracioso porque cuando eres una modelo infantil, cuanto más bajita seas, mejor. Y yo siempre he sido de las altas de la clase, en plan, que ahora para modelo adulta, pues me da bien. Claro. Pero de modelo infantil tienes que ser bastante bajita, porque si haces algo con una modelo adulta, que es tipo madre e hija, pues quieren que haya mucha diferencia. Yo me acuerdo de estar en plan arronsándome así, haciéndome en plan bajita. Haciéndote la baja, ¿no? Para todos los castings y tal, así. ¿Y qué marcas hiciste, por ejemplo? Pues mira, mi primer trabajo fue a la semana o así, hice un desfile para desigual. ¿Ah, sí? Sí. No, no. O sea, yo estaba... ¿Me podrás pasar estas fotos que las pondré en el vídeo? Vale, sí. Te encontraré las fotos. Yo estaba emocionada, pero no entiendes. Hombre, me extraña. Era saltarme cole, que era como el sueño de la vida. Ya, ya, ya. Me acuerdo, yo mentía siempre. En plan, mi madre me dijo, vale, una cosa es que te saltes unos días para trabajar y aprendí a mentir. Desde pequeña aprendí a mentir, a decir que estaba enferma. O sea, siempre. Yo era la niña que tenía, no sé, un resfriado cada semana. Cada semana, ¿no? Y llegaba al resfriado, o sea, siempre enferma, se suponía. Entonces era tu planazo, obviamente. Era mi planazo. Y saltar de cole para ir a desfilar. Claro. O iba a desfilar, o iba a hacer, me encantaba hacer anuncios también. Hice uno de Colacao, que no lo he encontrado nunca. O sea, me debieron de cortar. Pero bueno, lo superaré. Eso pasó un montón. Te lo juro. Pero, o sea, es que pasa un montón. Pero mucho. Y también pasa en las pelis. Ya, es triste. Es muy triste. Yo emocionada. Al igual te dan un papel, aunque sea como un rollo secundario. Sí. Y de repente te cortan del anuncio de la película. Es como... Así. O sea, tantos anuncios que no he salido. En plan, que han desaparecido en el universo. De repente lo haces y nunca sale a la luz. Nunca. Bueno, pues imagínate en una película, ¿sabes? Qué tristeza. En plan, lo coges con ilusión, tal, no sé qué. Y de repente al último momento deciden que te cortan. Pero es que yo... Para mí esto ya es como normal. En plan, yo no considero que he hecho un trabajo hasta que no me veo en él. Ya. En plan, igual con desfiles. Igual estás como confirmada para un desfile y minutos antes te dicen, no, ya no. No me gusta tu look, ya no sales. Totalmente. Pero es así. O sea, la vida es así. Sí, sí, sí. O fotos te hacen y de repente la campaña se cancela. Y tú en plan, ostras... Bueno, bueno. Tengo una historia. ¿Qué? Tremenda. Cuéntamela. Me dijeron, vas a hacer un anuncio para Dior, ¿vale? Y yo, te lo juro, tenía como 16 años y emocionada. O sea, emocionada perdida. Y era para una cosa de perfume. Y yo en plan, buah, qué guay. Y de repente llego ahí y yo en plan, me ha cambiado la vida, ya está. Voy a ser la niña Dior, ya está mi carrera. Y de repente veo el... El... Esto, el shit, como con las... Solo se me veían las manos y la boca. Y yo, no. Me estás vaciando. Me estás vaciando. Bueno, es como las modelos de pasarela que las tapan enteras. Ah, bueno, bueno. Porque te toca el look de... No se te ve la cara. Y es como... ¿Sabes? No, no, totalmente. Pero es que... Pasa la de veces. Pasa la de veces. Pasa la de veces. Sí, 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 sí. Y bueno... Pero, ¿qué edad tenías cuando te hicieron esto de Dior? No sé, tenía como 16. O sea, te... O sea, fuiste Dior, campaña de Dior, tal. Bueno, bueno. Que no, que solo se me veían los labios. Y solo se te veían los labios y las manos. Sí, o sea, me dijeron... Me acuerdo, mi agencia en plan... Me lo dijo en plan... Oye, tal... Blanca, no te preocupes. No te preocupes. Ah. Y sí. Y luego yo les dije, oye, que... Que no salgo. Que no salgo. O sea, que salgo, pero no. Y te sentás muy mal, ¿o no? No. O sea, al final da igual. En plan, siempre hay oportunidades. Y luego acabé diciendo un beauty story con Dior. O sea, que la vida da mil vueltas y... O sea, que empezaste para hacer una línea del tiempo. Empezaste 10 años, eras modelo kit. Y entonces, ¿siempre has estado en la misma agencia? No, he cambiado de agencias. Estuve en infantil, agencia infantil, hasta los 14. Luego a los 14, entre la edad rara, que ya no eres teen. Ya. O sea, no eres kit, pero no eres mayor. Ya, no tienes 18 para la libertad. Claro, o sea, haces teen un poco, las cosas que hay. Hacías en plan Ixteen, Pepe Jeans teen, Mangotin, cosas estas. Y claro, trabajas poco. De esa época hasta los 17 trabajas poco. Que estabas en el cole. Estaba en el cole, claro. Y entonces a los 16 me cambié a una agencia de adulta, porque ya kids, o sea, inviable. No, no. Y empecé como a trabajar, tipo, era como primeros viajes a París, en plan unas cosas de estas. Y te empiezas a mover, en plan... Y entonces ya a los 17 me encontraron la primera agencia como internacional, que era la de París. Y luego ya la última que ha sido la de Milán y la de Nueva York, pues en el último año. Como que... ¿Ya has viajado mucho a Nueva York, por ejemplo? Pues no. No puedo, porque no tengo el visado todavía. Pero no, ¿te dan de turismo? No, o sea, no puedes trabajar en Nueva York si no tienes tu visado de trabajo. Ah, claro. Entonces lo tengo, pero tengo que ir a la embajada y es todo como... Es un proceso que llevo dos años trabajando para poder irme a Nueva York. Bueno, ya si todo sale bien, en dos meses estás viviendo ahí, ¿no? Ostras, sí, que es febrero. Sí, sí. En dos meses. Igual tres. Y yo voy diciendo que me voy a Nueva York desde septiembre, o sea. Bueno, pero ojalá salga, ¿eh? No, si salí va a salir. Más que nada, porque además Nueva York te dan unas oportunidades brutales. Y, jolín, vivir en Nueva York y estar en el... Sí, lo veo un sueño. ...en el centro del mundo de la moda... O sea, es un sueño para mí. Ahí puedes conocer a muchísima gente muy potente. Sí. Y luego, es divertido Nueva York, en plan... Sí, sí. Todo lo que comporta Nueva York es una pasada. Me apetece muchísimo. Estuve en París un año, que sí que es también como centro de la moda y tal, pero... ¿Y París qué tal? Porque París es una ciudad complicada, ¿eh? Es una ciudad mucho más fría, en plan... No estoy acostumbrada, viniendo de España, en plan, que todo es como... Es que aquí vivimos muy bien, eh, además. Y el sol, o sea, lo que más echaba del mundo, en plan, de menos del mundo era el sol. Era el levantarme y todo el día era gris. Y yo, ¿verdad? Qué triste. Muy bonito. Unas galerías espectaculares, me las vi todas como diez mil veces. Como buena estudiante de Bellas Artes. Y a topea. Y... Pero sí que es verdad que echaba de menos como... Ya. Que en plan, el calor, la cultura es muy diferente, pero me gustó. O sea, y crecí mucho como persona. Sí que es verdad que siempre dicen, y esto es cierto, que la vida de la modelo es como muy solitaria. Es muy solitaria. ¿Sabes? Pero muy heavy, eh. Es como que a mucha gente le cuesta llevarlo porque, jolín, al final eres tú sola viajando por el mundo, conociendo todo el rato a gente nueva, que hay gente que sí y luego gente que no. Luego te encuentras en situaciones que no te gustan y luego puedes ser la persona más feliz del mundo, pero es como altos y bajos, ¿sabes? Constantes. Sí, sí. O sea, lo has descrito perfecto. En plan, parece una vida que la gente se piensa que... Bueno, estás siempre rodeada de gente, porque al final, cuando trabajas, en plan, dos de maquillaje y tal... Pero no creas vínculos. No, total. Acabas creando vínculos con los años. Sí, y si repites y tal. Te repites, te ves a la misma gente, tal, luego dices, venga, me voy a tomar un café. Aprendes a esto, aprendes a que no te dé miedo ir sola a los sitios, a que no te dé miedo conocer a gente nueva y decir, oye, no te conozco nada, pero vámonos a tomar un café, en plan... Claro. Cuéntame tu vida, ¿no? Cuéntame tu vida, vamos a hablar, vamos a... y así, pues poco a poco. Por eso siempre dicen también que hay que ser como súper agradable y súper simpático. Esto siempre lo dice, creo que es... no sé si es Gigi o Vera, pero creo que sí. Gigi, me encanta esta frase Gigi. ¿Verdad? Que siempre dice que hay que ser súper agradable en la industria de la moda. Me encanta, que es en plan, dice, no tienes, no puedes controlar ser la más guapa o algo de esto, pero sí que puedes controlar como ser la mejor persona. La más simpática, en plan, o algo así, no me acuerdo. Total, ellas siempre incentivan esto y Bella justamente siempre es como súper agradable con todo el mundo. No, no, o sea, a Gigi la conocí. ¿Has coincidido con ellas? Sí, con Bella no, pero con Gigi sí, y Gigi es la persona más encantadora que he visto en mi vida. No, 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 es un encanto. Bueno, es que por eso también han llegado tan alto, ¿eh? Claro, no, es que siendo, o sea, como modelo... También te diré, vas a un casting y normalmente la gente no te habla tanto. En plan, las otras modelos no te hablan tanto porque cada uno va a su bola y vas al casting y te vas, o sea, y al final son chicas que tienen seis castings. En Fashion Week tienes siete castings y ves a tu amiga que has coincido una vez, pero no haces tanto el esfuerzo, o sea, no hay esfuerzo de ser simpática y tal. Y esto sí que al final, al principio cuando llegué me chocó un poco porque era en plan, veía que la gente no hace esfuerzo. Pasaba, ¿no? La gente pasa porque es que estás ocupadísima, estás todo el día en plan, pero sí que si hablas y tal y das conversación, pues ya, sí que es como... ¿Y a Gigi por qué la conociste? La conocí en un evento de Tommy Hilfiger. Ah, vale. Y es buenísima, o sea, encantadora. Es súper agradable, ¿no? Es tan mona, tan encanto. Hay muchos modelos que son un encanto. O sea, la mayoría de las con ellas son todas un encanto. Sobre todo estas que llevan tanto recorrido, ¿no? Y es como que saben lo que pasan las niñas que al final ellas, a ver, están en un estado... O sea, Gigi, por ejemplo, está en un estado súper privilegiado dentro de la industria. O sea, ella no ha pasado por lo que tú has pasado y por lo que el 90%. Hombre, la verdad es que no sé por lo que han pasado. No, pero yo creo que ellas... O sea, ya, por ejemplo, el claro ejemplo de ir a los castings, ¿sabes? Ellas no se chupan... No, yo creo que sí que han ido a los castings desde pequeñas. Sí, pero no se chupan el casting que tú te chupas, ¿eh? No lo sé. No sé si al empezar sí que se lo chupaban. A ver, yo creo que no. O sea, yo creo que no... Si un día coincido con ellas, se lo preguntaré. Vale. Si un día coincides, se lo preguntas en plan... ¿Qué te va a decir? Te va a decir que sí. Bueno, no sé, porque igual me... O sea, yo sería sincera, ¿no? No, pues no hice castings de tres horas, pero... Pues he pasado por otras cosas, en plan... Bueno, ellas pasan por presiones sociales muy heavy. Sí, hombre. Tener tanta gente detrás y que te midan cada movimiento. Claro. La presión que debes de sentir, o sea, no quiero ni imaginármela. No, pues ya teniendo este tema, vamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales. Uh, esto es un mundo, ¿eh? Vale. Yo he hecho mis deberes, ¿vale? Vale. Y entonces he descubierto que se te hizo un vídeo viral. Sí. Estas mis... Sí. ¿He hecho bien los deberes? Sí, los has hecho. ¿Tú lo has hecho? Ah. Pero que yo, yo... Claro, tengo que buscar de las... Vale. A Blanca se le hizo un vídeo súper viral. Sí. Y... Y entonces, de repente... Sí, sí. Totalmente. Full, full, full seguidores cada día, ¿no? Todo empezó... Mira, yo tenía como 15.000 o 20.000 igual. O sea, no más de 20.000. Que 20.000 es como el... No sé, el estrecho. Entre que ya lo empiezas a petar, ya es como empieza a funcionar tu Insta solo, o... Que pues cuesta más. Sí. Sí que llega un momento que es verdad que cada vez tener más seguidores es más fácil. Obviamente sigue costando, pero... No, no, sí, sí. No como llegar de 1.000 a 10.000, pues es complicadísimo. Bueno, la cosa es, de repente, no sé, empezaron... Salieron los Reels de Instagram, ¿vale? Vale. O sea, fue por Instagram. Fue por Instagram. Salieron los Reels. Y yo, pues dije, oye, no sé por qué. Lo veo como oportunidad total. Pues es como un TikTok, seguro que lo promueven en Instagram. Y entonces, me hice un casting que literalmente, o sea, no era nada. Era un vídeo mirando en plan hacia el frente, tal, perfil, perfil, no sé qué y sonrisa. O sea, que es típico casting de... En plan, que siempre te hacen grabar. Sí, sí. Y me vi muy mona en el vídeo y dije... Y dije... A Reels. Lo voy a poner en Reels, en plan... Y que igual, pues, así atraigo clientes, ¿sabes? No lo sé. Claro, claro. Nunca se sabe. Y de repente, a los como dos días veo, en plan, 100.000 visitas, 200.000 visitas, tal, 300.000... El vídeo llegó a 3 millones de visitas, en plan... Y dije... Buah. Oportunidad máxima. Y entonces empecé a subir como unos cuantos Reels. Igual hice como en total 10. Y desde... Y se me hicieron todos virales. O sea, todos es todos. En plan, el que tenía menos tenía un millón y los otros tenían como 6 millones. Qué heavy tanta gente. Es que no te daba como ansiedad. O sea, no pensabas, rollo, tú, que esto... O sea, que la gente te empezaba a seguir en masa, ¿sabes? Claro. Cada día me levantaba con 5.000 seguidores más. Claro. O sea, pasé de 20.000 a 100.000 en 3 meses o algo así. En plan, una locura. Me acuerdo que mis amigas de repente miraron el móvil en plan... ¿Qué has hecho, no? En plan, 100.000 seguidores. En plan, si hace dos meses tenías 30.000. Y yo, cada mañana lo miraba y cada día tenía 5.000 más, tal. Y tú, soy la puta gama. Y yo, ¡buah! Se me han hecho virales reels. La he clavado. Claro, pero era muy fácil que se hicieran virales porque nadie subía reels. O sea, era un momento... No, no, muy bien. Tuviste muy buen ojo. Cogí la oportunidad y tuve suerte. En plan, cogí la oportunidad al vuelo. Ahora haces reels y no es tan fácil que se hagan virales. En plan, es muy difícil. Porque ahora sí que subo algunos paramarcas y sí que tienen muchas visitas. Igual pueden llegar a 700.000, pero ya no es... Antes era como subir uno y viral, máximo. Supongo que es como las youtubers cuando empezaban YouTube. Claro, claro. Y cuando empezó Instagram, ¿sabes? Claro. Las primeras instagramers como Kiara Ferrañi, por ejemplo, o Olivia Palermo, empezaron así. O sea, que subían fotos de sus looks cuando nadie lo hacía, ¿sabes? O sea, cuando yo tenía Instagram, que debía tener... O sea, yo me debí crear en Instagram, yo qué sé, debía tener 14 años o 15. Sí. ¿Vale? Y subía rollo la camiseta de deporte que ponía mi número y ponía Eugenia, ¿sabes? En plan... Ya, total. Subía cosas así que no tenía ningún sentido. Como normales. Pero, ¿por qué? ¿Yo qué iba a subir con 14 años? Claro. Entonces, estas chicas que tenían sus 20, 22, 25... Sí. Claro, ya eran... Claro, y ya eran más maduras como para coger y hacerse una foto a ellas mismas con sus looks, ¿sabes? También va dependiendo de la edad un poco. Sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Kiara Ferrañi decía que cuando empezó nadie la invitaba a desfiles, como que la gente en plan se reía de ella. Claro. Y tal. O sea, siempre que vas a hacer algo nuevo, siempre se van a reír de ti. Yo veo mis reels y pienso... O sea, ahora los veo bien, pero yo cuando los subía pensaba, uff, Blanca, ¿en qué momento de tu vida vas a subirte a ti sonriendo? En plan, no, ¿qué haces? Pues mira, guapa. Y ahora, o sea, te doy las gracias que dije, ole, Blanca, o sea, es una tontería, pero tampoco he hecho nada importante, pero... No, pero has estado ahí en el momento que tenías que subir un reels y lo petaste porque a la gente le gustas y te empiezan a seguir. ¿Sabes? Es que básicamente es así. Sí, es coger la oportunidad cuando se te presenta y ya está. Aprovecharla, o sea, aprovecharla, o sea, y luego es verdad que... Y luego ser constante. Sí. En plan, para tener seeders y igual subo como tres fotos a la semana y ahora ya pues no subo reels porque ya no funcionan tanto y digo, paso, en plan... Pero, o sea, subo alguno, que está bien, pero ya es como que el crecimiento ya va orgánico. Claro. En plan, a lo mejor cuando dejé de subir reels tenía 300.000 y ahora tengo 500.000. En plan que 200.000 me han subido, a lo mejor en un año, solo con subir fotos. ¿Cuánto subes, por ejemplo, al mes? No sé, pero igual subo como 4.000 a la semana. En plan, ya no es 4.000 al día como antes, pero o 4.000 o 5.000 a la semana que, bueno, pues poco a poco pues... Jolín, sí, sí. También TikTok le das muy fuerte. A ver, TikTok... O sea, TikTok, ¿tú empezaste en la cuarentena? Porque mucha gente empezó en la cuarentena. No. TikTok... Bueno, igual subí un par, pero TikTok empezó... Teníamos como... Era la cuenta de mi hermana, ¿vale? En plan, ella tenía como... Que se llama Eugenia, tu hermana, me dijiste. Sí, como tú. Es mi nombre favorito del mundo. Es que es lo más. Es un nombre rarísimo, pero es lo más. Es como... Es un nombre poderoso, ¿sabes? En plan, bien elaborado, me gusta. Tu madre se llama Eugenia, ¿eh? Mi madre... Mi abuela se llama Eugenia. Ah, vale. Porque suele ser por... Suele ser por madre o abuela. Es que mi madre se llama Eugenia. Me encanta. Me encanta. Yo igual llamo a mi hija Eugenia. Pues mira, yo también. Sí, me encanta. Bueno. Sí, mi madre es Carmen. Bueno, también español. Sí, españolito español. Me gustan los nombres como... Contundentes, ¿entiendes? Claro. Imponentes. Sí, yo Blanca, por ejemplo, me gusta, pero... Es súper dulce, Blanca. Blanca es un nombre comodín. En plan, no te equivocas, Blanca. Es un nombre comodín. Eugenia es un nombre que si eres una chica estilosa, oye... Queda bien, ¿no? Queda muy bien. Es potente. Es complicado, ¿eh? Por eso hay gente que no le gusta. Ya, pero... Pero a mí me da igual porque a mí me encanta. A mí me encanta. ¿Sabes? Totalmente. Me parece... O sea, tienes como que own it, ¿sabes? Eugenia. Bueno... Bueno, pues vamos al TikTok. Y volvamos... Pues mi hermana Eugenia tenía su cuenta de TikTok y de repente yo era... Esto fue como Navidad... Hace un año. Yo vivía en París y volví por vacaciones y Eugenia me hizo... Me hizo como... Me grabó con un audio como abriendo la nevera. ¿Ah, sí? Sí. En plan súper random. Súper random, pero súper random. Y... Y nada, yo ahí sacando la leche... Y te hiciste viral otra vez. Y te hiciste viral otra vez. Me hice muy viral. Te volviste a hacer viral. Me hice muy viral. O sea, mi hermana tenía un TikTok normal de 2.000 seguidores o algo y de repente subió este vídeo mío y tuvo como 3 millones de visitas, 2 millones... No me acuerdo. Y dije... ¡Ostras! En plan, qué fuerte. En plan, un vídeo abriendo la nevera. En plan, ¿en qué momento? Pero TikTok, cuanto menos te lo curras, más viral se hace. Ya, ya, ya. O sea... Es muy heavy. Muy heavy. Ya. Y nada, entonces le cogí como la gracia y me hizo otro vídeo que era como... No sé, como hablando por teléfono o no sé qué era. O sea, no era hablando... Era como con un audio y yo estaba de pie, no sé qué estaba haciendo. También se hizo viral. En plan, igual no 3 millones, pero 1 millón. Y yo dije... ¡Ostras! En plan, qué guay, qué divertido. O sea, es porque cuando te haces viral es en plan... Ya, ya, ese te engancha, ¿no? Es subidón, te enganchas. Dices... ¡Buah, qué divertido! Me voy a leer los comentarios. Luego la gente es encantadora en TikTok. O sea, todo el mundo es súper positivo. Subas lo que subas, te van a decir que estás monísima y que guay estos pantalones. En plan... Son monísimos. Sí. Y entonces, nada, le cogí como el gusto y le dije, oye, Eugenia, vamos a compartir la cuenta. ¿Y cómo es que no te hiciste una tú? Porque yo pensé, es que seguro que hago 3 vídeos y luego lo dejo de usar, ¿sabes? Pero le cogí el gusto y me lo pasaba bien. Y entonces... Y aparte me gusta como tener cosas en común con mi hermana. Ya. Bueno, es chulo, es chulo tener la cuenta juntas. ¿Cuántos lleváis? Dos años. Ah, vale. Pero para mí ella es como... Es como tu mejor amiga. Es como tu mejor amiga, ya ya. Literalmente. O sea, yo la llamo en plan... Hablo siempre con ella, nos enviamos mil vídeos en plan... Ya, es tu apoyo. Es mi apoyo y es... O sea, Eugenia es la mejor persona que hay en el universo. En plan, no puedo decirte una sola cosa mala de mi hermana. En plan, es que he tenido una suerte. Pues qué monas, eh. Esto es muy importante. Yo aquí ya haciendo todo de madre. No, no, total. Pero mi madre siempre me la ha inculcado. En plan, tienes que querer... O sea, tienes que querer a tu hermana y yo he tenido suerte de tener una hermana maravillosa. Y que te caiga bien. Sí, que me caiga bien y que me apoye. Y es una niña en plan, es una niña diez y es súper lista. Es que es todo. Entonces, pues digo, si puedo tener algo en común con ella, pues genial. Y nada, pues compartimos la cuenta. Y gracias a esto, pues ahora hacemos alguna colaboración juntas. Así, a ver, cuéntame, porque tú en verdad, antes hemos hablado de que eres modelo, pero también se te puede tirar por influencer. Claro, sí. O sea, yo intento hacer pocas cosas de influencer. Ya, intentas hacer como esta separación de yo soy modelo y lo que quiero priorizar es el modelaje. Claro, yo quiero en plan como tener como prioridad ser modelo, pero sí que es verdad que hay una línea ya muy fina entre ser modelo y como cuando ya tienes seguidores es normal que te vengan colaboraciones. Pero igual que a escala mil millones de veces mayor, por ejemplo, Gigi Hadid es modelo, pero la ves subiendo pues una colaboración. O sea, ahora ya llega un momento en el que las redes sociales están como tan interiorizadas en el mundo de la moda que hago campañas y me dicen. Y hay mi feed, o sea, mi feed es como lo que me pagan. Sí, sí, sí. Mi feed de modelo y mi feed de luego tienes que subir esta campaña a Instagram, ¿sabes? Que yo supongo que supermodelos y gente superpotente como Gigi o Bella o quien sea, también ya te contratan como no solo eres la imagen, sino que eres tú. O sea, eres todo un tú y entonces tienes que subirlo también a Instagram. Sí que es verdad que como modelo hay muchas veces que te sientes como una percha. El otro día, mira, justo lo decía Miguel Herrán, ¿sabes? El actor español. Sí. Decía esto, decía yo, claro, tengo la suerte de que la casa de papel funcionó súper bien y todo el rollo, pero es que ahora mismo cuando me vienen las empresas a promocionar sus vainas, me siento pues, me siento muñeco, ¿sabes? Me siento un pongo mi imagen y que se venda. Sí, pues esto justo de él no es tanto imagen solo. Ya, pero son los seguidores. Ya, pero… O sea, al final las empresas se fijan en los seguidores. Sí, sí. Bueno, y el contenido que subas, yo creo que es mejor calidad que cantidad. No, no, totalmente. Sí. Pero, o sea, por ejemplo, a Miguel Herrán, yo que sé, le viene Estrella Galicia, por decirte algo, y dice, ah, pues mira, este tiene, yo que sé, no sé cuántos millones de seguidores tiene, pero… Sí, tiene muchos millones de seguidores, y le pago su fee, y al final está haciendo como de influencer, cuando él es actor, que no tendría por qué promocionar… Claro, es que ahora todo el mundo es influencer. Sí. O sea, si eres como conocido, ya eres influencer, sin darte cuenta. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, no ser… O sea, si quiero… No ser una televisión. Yo que quiero ser modelo… Sí, exacto. Yo que quiero ser modelo, pues no sé, no subir tantas cosas de influencer, en plan subir lo mínimo e intentar mantener mi imagen como más hacia el mundo de la moda. O sea, has dicho que no a muchas cosas de colaboraciones de Insta y tal. Sí, o sea, intento, y luego todas las que no son marcas que me gusten, que me sienta identificada, porque es mi imagen, o sea… Claro, total. Soy yo y… Total. Y quiero, pues… Dios, esto también me encanta, esto de las redes sociales, que yo soy la que crea mi propia imagen. O sea, yo tengo el poder de decidir qué enseño y qué no. Exacto. Entonces, pues intento coger marcas que me gusten, que me gusten sus valores, que me gusta lo que promueven, que son productos que quiero, en plan… Y lo mínimo posible. Tipo, muchas veces que me intentan enviar cosas, pues digo que no, porque… Y lo haces a través de tu agencia ya directamente. O sea, si viene, por ejemplo, una marca que te quiere contactar porque te quiere enviar sus cremas o lo que sea, pasa por tu agencia de modelos… Todo pasa por mi agencia. Sí, o sea… Siempre, sí. Lo de Insta también. Sí, sí, sí. Es más, yo tengo en… O sea, en una agencia… Ahora casi todas las agencias de modelos tienen gente especializada en redes sociales. Y entonces yo tengo, dentro de mi agencia tengo a Mi Booker, que es la que se encarga como de los trabajos más de modelo, de… También puede haber una de internacional. Mi Booker se encarga de lo de España y de lo internacional. Ah, vale. Entonces, porque tú tienes una agenda, o sea, mi agenda ahora mismo la ves y es caótica. Es en plan, una opción en Milán, una opción en París, una opción en Barcelona y a lo mejor son las tres el mismo día. Ya. Y se cae y hay como mil cosas tachadas porque la mayoría de cosas se caen, o sea, de cada… O sea, mi semana a lo mejor hay ocho trabajos pendientes y pues acabo haciendo dos o uno. Eso es heavy, eh. Bueno, te opcionan y luego al final se decantan por alguien y ya está. Claro, pero te tienen que opcionar. Entonces tú ves la agenda y dices, pero si hoy estás en París y tienes una opción al día siguiente en Milán, y luego a lo mejor la de París se cae, ¿sabes? O sea, es caótico. Entonces sí que es verdad que tú… Buah, yo flipo con el trabajo de los Bookers. Es complicadísimo. Ya, es complicadísimo. Es complicadísimo. O sea, bueno, tienes que tener un poder organizativo y una mente muy estructurada para… Para no liarla también, porque claro, es fácil liarla, eh. Bueno, Fashion Week es caótico. Claro, caótico. Pero caótico. O sea, yo me acuerdo en Fashion Week de… No, te quieren ver, pues a lo mejor casting importante, ¿sabes? Un casting de Dior, ¿sabes? No, te quieren ver ya porque tal. Y yo estaba en Milán, me tuve que coger un avión, ese mismo día, en plan, a las 3 horas, ir a París y volver por la tarde porque tenía un desfile al día siguiente de Dolce & Gabbana, en plan, que era importante, ¿sabes? Que no te lo puedes saltar y ya has confirmado que vas a ir. O sea, y de volar y volver el mismo día y yo que tenía un día realizado. Agota, sí. ¿Porque Dior lo has hecho? ¿Has hecho el desfile de Dior? Pues no, al final no me cogieron. Oye, pues a ver si te cogen, ¿no? En Dior y en Chanel. Oh, me encantaría. Sí. Nunca se sabe, o sea… De repente aparece esta oportunidad y luego… Aparece… Luego suelen repetir, o sea, suelen repetir a las mismas modelos. Es que… O sea, una vez estás dentro ya te tienen ahí, ¿sabes? No creas, ¿eh? Es que es muy… Es muy subjetivo y nunca… Es una carrera que nunca sabes cómo te va a ir. En plan… ¿Tú te quieres dedicar toda la vida al modelaje o es en plan… A ver, ¿qué pasa? Eh… No lo sé. ¿No te lo has planteado? O sea, me gusta mucho… Me gusta mucho ahora mismo, sí que me quiero dedicar, pero no sé si lo haré muchos años. También me interesa mucho la interpretación, no sé si hacer algo de actriz… Me gustaría… Claro, probar, ¿no? Probar… Sí. Diferentes ámbitos… Y luego… Bueno, a ver, interpretación y… Interpretación… Siempre dicen que es como súper complicado petarlo… Eh… Y yo creo que al final, si lo has petado como modelo, tener ambas cosas, ¿sabes? Es súper interesante. Sí. Porque lo puedes hacer ambas cosas. Porque interpretación… Pero también te puede jugar en plan… Mala pasada el ser modelo, yo creo. Porque es lo típico de… Ah, no. En plan… Actúa mal, ¿sabes? Ya, pero entonces te tienes que ganar al público. Claro. Y te tienes que ganar a los directores, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, quizá tienes que hacer un trabajo doble, pero siempre te van a mirar con unos buenos ojos por ya haber petado la carrera de modelaje. No sé, eh. No, es complicado, pero por ejemplo, ¿sabes Fernando Lindes? Sí. Estel se ha metido en la élite ahora. Ya. ¿Sabes? Sí, pero Fernando hizo más cosas. Empezó como con una serie pequeñita… Pero es modelo. Bueno, pequeña, pero… Sí, es modelo. No, sí, él lo está haciendo. Y, por ejemplo, Milena Smith también era modelo antes y él lo está petando. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí que es verdad que en mi agencia pues también hay veces que sí que me han enviado algún casting de actriz. Pero no sé. Ahora mismo me gusta mucho lo de modelo y quiero, tipo, seguir haciéndolo. Ahora sí me voy a Nueva York pues a darle un poco de… Un push. Un push. También tengo la carrera de… Bellas Artes. Bellas Artes. O sea, que en cualquier momento sí… Actriz, modelo y pintora. Es como la democratriz. Modelo, cantante y actriz. No, no, no. Que fuera coña. Es que yo he estudiado en el conservatorio en la carrera de música. ¿Sí o no? Te lo juro. En plan… La hice… La acabé como hace un año o dos. Dos años. Y de canto lírico. Ah, o sea, que cantas. La cosa más random del planeta. Sí. Qué fuerte. Canto ópera. O sea, es que eres totalmente un perfil artístico. Súper artístico, sí. Súper artístico. Sí, las mates no me llaman. No, los números y tal, no, no. No. Pero bueno, oye… Los seis amigos. También sé necesitarte en este mundo. Oye, una cosa que te quería preguntar… ¿Tienes haters? Ah, sí. Por Insta. ¡Guau! Qué descojones. Me encanta. ¿Tienes haters? Sí, tengo… Pero eres como un perfil, que no, no tienes haters, ¿no? Sí, tampoco… Es que tampoco me meto en cosas como… Que sean complicadas. O sea, yo no me voy a poner a opinar de… De nada, básicamente. De política y tal. Pero porque… Yo quiero que mi perfil de Instagram sea… Es moda. Es moda. Y sea algo creativo y… Que te inspire si te apetece y si no, también… ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues, bueno… Las haters que he tenido… Sí que es verdad que cualquier cosa que hagas… Se critica. Te puede caer hate, en plan… Sí. O sea… Me acuerdo una vez estoy haciendo un tiro al plato, ¿sabes? Que es literalmente… Sí. Tiran un plato y tú le disparas el plato. O sea… Y recibí demasiados mensajes de… Estás promoviendo las armas y en plan… ¿Promoviendo las armas? Sí, y en plan… ¿Pero qué dices? Es que te tengo que decir que la gente también es muy sensible. Sí, o sea… Siempre van a encontrar algo. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con lo que subes, pero… Pues sí… Tampoco hago nada como para que… Promoviendo las armas. Sí, sí… Un par de mensajes, pero… Siempre… Siempre pasan estas cosas. Y luego… Bueno… Esto fue muy gracioso. Un perfil o dos que… Se dedicaban a… Como… A coger fotos mías y a describir por qué era fea. Y en plan… ¿Estáis tumbados de la cabeza? En plan… ¿En qué momento te aburres tanto? Sí, sí… En plan… Como… Que me medían como… Tal… Ah, no, es que Blanca está descompensada… Tal… Y como… Que buscaban fotos que saliera mal y se dedicaban a subir eso. Y en plan… Estáis tumbados. En serio… ¿Cómo estás tan aburrido? Y tú lo ves tú. O sea, vas mirando los mensajes que te van enviando… Yo miro casi todo, sí. Y luego… Yo flipo. Tengo algunas cuentas de fans y son tan monos. Sí… En plan… ¡Tan tan monos! Tipo… Les estoy súper agradecida porque… Hombre, claro. Realmente… En plan… Gracias a ellos… Pues… Pues me va mejor y… Y también me siento más querida y como que… Lo que hago pues… No, te dan apoyo. Hay gente que les gusta, sí. Eh… Pero sí, sí, hay de todo. Hay muchas… Obviamente hay muchas más cosas positivas que negativas, gracias a Dios. Pero… Alguna cuenta así, en plan… Estas dos cuentas como… Lo veo gracioso, en plan… Me acuerdo si se lo expliqué a mi hermana… Y nos estábamos riendo, en plan… La gente en plan… ¿Por qué hace estas cosas? Qué aburridos están… Bueno, mientras no sepas… Esto al final es algo muy superficial, que te digan… Eres fea o algo así… Claro… Porque eres fea, ¿sabes? En plan… No puede ser más superficial… Sí… Mientras no… No se metan con algo súper personal… Pero ya si no lo cuentas… No van a saber por dónde… Claro… ¿Sabes? Entonces… Y lo que sí que quiero, por ejemplo, es como… Mantener mi vida lo más personal posible… Totalmente… Totalmente… O sea, yo no quiero en plan… Que sepan… Si mi perro… No… Ha salido un orzuelo… ¿Sabes? En plan… No, claro… Es que hay gente que lo cuelga… Sí… Bueno, claro… También… Pero… Este no es tu caso… Claramente… Yo quiero como que mis redes sociales sean algo… O sea, al final… Esto es lo bueno en las redes sociales… Cada uno lo puede llevar como quiere… Pero yo quiero que sean… Simplemente… Mi carrera como modelo… Bueno, es un porfolio… Que sean como mi porfolio… Claro… Y alguna cosa que me inspire… Pero no quiero que mi vida sea pública… O sea… No quiero… Mi vida es privada… Y es para mí… No… Bien hecho… Bien hecho… Y… Sí… Sí… O sea, aprecio mucho la privacidad… En plan… Me gusta… Oye… Y alguna anécdota que tengas así… En plan… Behind the scenes… De alguna pasarela… O algo… Algo que hayas dicho… Esto fue heavy… Mmm… Anécdota… Seguro que tienes mil… Sí… O sea… Estoy segura que tengo mil anécdotas… O alguien que hayas conocido… Que te parezca… Muy bestia… O que hayas coincidido… Pasarela… O… Algo así… Mmm… Bueno… No sé… O sea… Al final cuando desfilas… Y en Fashion Week… Estás siempre con gente… Muy… Muy potente… Y en las fiestas… Los after parties… Y esto… ¿Qué tal los after parties? Pues muy bien… O sea… No… Yo tampoco soy… O sea… Soy fiestera… Pero tampoco… Ya… Está en punto… O sea… Sí… Pero… O sea… Es gente súper potente… Pues… Lo de Saint Laurent… Pues estaba Kate Moss… En plan… Sentada… A dos sitios de mí… O Leonardo DiCaprio… Pero… No… Es… O sea… No… Es como normal… No… Al final normalizas… Esta situación… Y es como… Son personas igual que yo… Totalmente… Estamos aquí en el mismo sitio… Y… Sí… O sea… Yo lo veo como una persona que ha tenido mucho éxito en su carrera… Un doctor… Puede tener mucho éxito en su carrera… Y va a ser conocido en su… Ámbito… En su ámbito… Y la gente lo va a admirar en su ámbito… Pues… Estas son carreras públicas… En plan… Que… Es como que… El éxito también conlleva… Que te conviertas en una celebridad… Entonces… Lo veo como alguien que ha hecho muy bien su trabajo… Y que… Pues… Ha tenido mucho éxito… Entonces… Al final es un trabajo… Sí que es verdad que se crea como un mundo… Un universo… Un plan… Como que los… Idealizas… Pero… Es… Es un trabajo… No… Y cuando lo tienes al lado… Es como que se te baja todo a lo… Es que está haciendo las mismas cosas que yo… ¿Sabes? Bueno… Obviamente no está haciendo las mismas cosas… No… Pero me refiero que está aquí en la mesa conmigo… ¿Sabes? Que al final… Estamos en un mismo sitio… Y que es una persona normal… ¿Sabes? Sí… Que tiene su vida… Y que lo ha petado profesionalmente… Pero que tiene su vida… Y que tiene sus problemas… Exacto… Tiene sus inseguridades… Tiene mucha presión… Mucha presión… Mucha presión… Que yo obviamente… Porque yo al final… No se espera tanto de mí… En plan… Pero de una persona que está súper, súper, súper arriba… Pues… Es normal… Mucha gente dice… Yo que sé… Ven a alguien… Famoso como llorando… O lo que sea… Y dicen en plan… Ay… ¿Cómo puedo estar llorándote en la vida? Y yo no quiero ni imaginarme… La presión… Que tiene… Igual que un… Que… Que un… Deportista de élite… En plan… Tienen muchísima presión… Y tienen… O sea… Demasiada gente que depende de ellos… Y de que lo hagan bien… Y de que… No… No se rompan hasta esta presión… Totalmente… Entonces no sé… Totalmente… Oye… Y ahora… Como preguntas un poco más personales… ¿A quién le robarías el armario? Esta siempre lo pregunto… Vale… Me encanta… ¿A quién le robaría el armario? Mmm… Pues no sé… Igual como a… Eh… Déjame pensarla… No la he pensado esta pregunta… Porque tienes como un estilo muy definido… O… Vas probando… Mmm… Ahora sí que estoy más enfocada en… Estoy… Me he hecho como… Es que al final parece que no… Pero… Te tienes como que intentar enfocar en tener tu propia imagen… Entonces yo hay como… Tengo como una guía de estilo de las cosas que me gustan… Y las cosas que quiero llevar… Y que ahora mismo… Entonces hay marcas como referentes que me gustan… Me gusta mucho Copernic… Ahora… Obviamente también llevo Zara… Me encanta Zara… Nos encanta Zara… Nos encanta… Pero eso… Llevo mucho vintage y todo esto… Le llevaría… Eh… O sea… Le robaría el armario… Mmm… Pues… Igual… Vela, ¿no? Debe tener un pedazo de armario… Que flipas… No sé… Porque… No te pega, eh… El estilo de Vela… No sé… Porque a lo mejor… Sí, un poco más arriesgado… A lo mejor es bastante más arriesgado que yo… Pero bueno… No sé… Siempre… O sea… Lo que es bueno… Si le robas el armario a alguien así… Tan potente… Claro… Lo que me pongo y lo que no… Que te atrevas… No, y que te atrevas con las prendas que tienen así… Como más extrañas… Pero que al final son guays… ¿Sabes? Porque esa persona las tiene… ¿Sabes? Pues sí… Te juro… No… No lo he pensado… Pero… No sé… Hay mucha gente que me encanta como viste… Y que tengo de referente… Me encantaban las hermanas Olsen… Olsen… Sí… Oh… Me encantan… Me encantan las hermanas Olsen… Son lo más… ¿Tienes algo de su marca? No… No sabía que tenían una marca… Sí… Convertir a veces en piezas clave… Yo… Sí… Totalmente… Sí… Se las robaría a las hermanas Olsen… Igual ahora estaré un poco bojo… Y yo ya no estoy en mi época tan bojo… Ya… Pero… Sí… Me encantan… Me parecen icónicas… Lo más… Muy bien… Sí… Oye… Me ha encantado que vinieras… A mí también… Me lo he pasado súper bien contigo… Y yo creo que todo el mundo habrá aprendido un montón… Bueno… De este episodio… Sobre todo de la vida de la modelo… De las redes sociales… Que la gente le interesa un montón… Y al final… Tu caso es como… Un caso… Que… 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 Que le pasa a muy poca gente realmente… Y… 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 Que es guay que nos lo expliques así… De… De tú a tú… Ay… Gracias… Entonces… Seguro que os habrá gustado un montón… Y yo encantada de haber traído a Blanca… Y… Y… Y nada… Espero que… Que eso… Que os haya gustado… Y nada… Que… Que… Que bien… Me alegro un montón… ¡Un besito!